Cuba Información Bueno, pues continuando con el programa, en este caso tenemos una noticia que dice que Cuba se encuentra entre los países mejores del mundo en el cuidado de niños enfermos. Esto lo asegura la ONG Save the Children. Pues sí, hace unos meses esta ONG internacional dedicada a los estudios sobre la infancia y también a desarrollar proyectos en diferentes países del sur relacionados con la infancia, si nos decía que Cuba era de los mejores países en cuanto a la maternidad, es decir, al cuidado de la maternidad, incluso se afirmaba en un informe que Cuba era el país dentro de los países de menos desarrollo, es decir, lo que considera Save the Children como países del sur o países del tercer mundo, se decía que Cuba era el país en el que era más seguro ser madre, pues ahora nos dice que Cuba es dentro de ese grupo de países, de países de menor desarrollo, países del tercer mundo, es el país más, digamos, que mejores cuidados ofrece a la infancia. En esta clasificación, en la cual no se hace un destaque especial de la posición de Cuba, simplemente se hace una lista de 161 países, la primera es Suiza y Cuba es la octava de todo el mundo. Incluso se nos dice que en Cuba la infancia es mejor cuidada que en España, que en Reino Unido, que en Francia, que en Alemania, que en Rusia o que en Estados Unidos. O sea, son realmente, bueno, es una clasificación que a mí me deja un poco anonadado, ¿no? Porque estamos hablando de verdaderos abismos económicos entre países como Estados Unidos o Cuba, ¿no? Estados como Reino Unido o como España, incluso países con un poder económico, países, llamémoslo del tercer mundo, como Brasil o México, y que, sin embargo, ofrecen unos indicadores en cuanto a cuidados de la infancia mucho menores que Cuba. Cuba, por ejemplo, está en el puesto octavo del mundo y Brasil en el 35, México en el 65 o Chile en el 80, Colombia en el 85. Realmente, bueno, son datos apabullantes, ¿no, Lázaro? Sí, esto, sencillamente hay que destacar la política del gobierno revolucionario y cómo desde los primeros momentos, precisamente ha sido la atención a la niñez, al igual que a las personas de tercera edad, uno de los ejes esenciales de todo el sistema nacional de salud. En el caso de los niños, pues, la mujer, las madres, desde que ya comienzan su embarazo, tienen una atención sistemática, especializada, y habla a las claras de todo lo que se puede hacer cuando hay una verdadera preocupación por la población y, particularmente, por los derechos humanos, este aspecto tan manipulado y tan utilizado y tan manipulado por los grandes medios de desinformación y manipulación y del imperialismo para atacar a Cuba, pues, habla a las claras un país, como repito, del tercer mundo, como hemos mencionado, asediado, bloqueado por esa potencia imperialista, y estos son otros de los logros que merecen ser destacados, y parece mentira que todos los apátridas, mercenarios, contrarrevolucionarios, y toda esa fauna de gente al servicio de la política imperialista que pretende retomar a Cuba, no se den cuenta y no valoren precisamente lo que ha hecho la revolución, lo que ha hecho el sistema socialista cubano en favor, en este caso, de la niñez. Octavo lugar, y yo veo aquí, por ejemplo, de los países de América Latina, tú has mencionado a México, a Brasil, Chile, Chile, uno de los países que se utiliza con bastante frecuencia como modelo económico, de crecimiento económico, bueno, está en el lugar 80. Panamá en el 88, Venezuela, que está llevando un proceso revolucionario bolivariano con no pocas dificultades y no pocas también complejidades por el asedio de ese mismo imperio y sus lacayos, pues en el lugar 93, Perú en el 99. En fin, habla también de que los últimos en la lista son Nigeria, Etiopía, Laos, Somalia y Chad. Entre los 20 últimos clasificados hay 13 países africanos. Esto no es casualidad y habla que precisamente los niños de estos países carecen de trabajadores del ramo de la salud y, por tanto, están cinco veces más expuestos a morir que los de los países donde se haya, que se haya en lo alto de la clasificación. Es decir que, y precisamente en África, ese continente tan saqueado y tan explotado y olvidado, pues están una gran parte de los médicos cubanos atendiendo y tratando de zapalear las dificultades que hay ahí y salvando vidas y atendiendo a niños, a mujeres, a ancianos y a todas esas personas que carecen de lo elemental, de lo básico para la subsistencia. Es un logro extraordinario también de la salud pública cubana, de todo el sistema cubano y, desde luego, de la revolución. Me acuerdo que en el anterior informe sobre el asunto de la maternidad, que publicaba también Save the Children hace unos meses, el último país era Afganistán y Cuba era el primer país dentro de América Latina y dentro del tercer mundo. Y uno se preocupa, perdón, uno se pregunta, o yo creo que se deberían preguntar algunos medios por qué un país como Afganistán, que realmente es una especie de colonia o neocolonia de los Estados Unidos, donde se supone que Estados Unidos ha invertido mucho dinero también, siga siendo el último país en cuanto a las posibilidades y las oportunidades para tener una maternidad segura, y Cuba, precisamente, el país sometido a una guerra que no recibe un solo euro, un solo dólar de los organismos financieros internacionales, precisamente por el bloqueo y por el veto de Estados Unidos, sea el primero, ¿no? O sea, uno se tendría que preguntar realmente cuál es la explicación de todo esto, que parece un sinsentido. Bueno, yo quería apuntar, para terminar, si se quiere, que este análisis se basa en tres indicadores. Uno, la proporción de médicos, enfermeros, comadronas y otros trabajadores de la salud por cada mil habitantes. La proporción de niños vacunados contra la difteria, el tétano y la tosferina. Y la proporción de mujeres que dan a luz en presencia de una comadrona o de un médico. Y apuntar, ahora lo veo aquí, que Costa Rica, Costa Rica, donde también es uno de los países, en este caso de Centroamérica, donde se avala su modelo, su sistema, bueno, está en el lugar 90. Eso es para meditar y que piensen lo que le interesa en estos temas, que son importantes. Gracias. Gracias. Gracias.